Un día muy afortunado, tuve la suerte de entrar en internet y conocer a Roby, aquí presente. Roby es brasileño, hace dos años y cuatro meses que está en España. Decidimos conocernos, vino aquí a verme, hubo química y desde aquel día aquí estamos los dos. Mi hermano, el pequeño, me dice, va mamá y la tía para allá, prepárate. Cuando yo le dije a mi madre que era gay, que me gustaban los hombres, y me acuerdo que llegaron aquí, se sentaron las dos ahí, yo aquí como estoy así igual, y empezaron a hacerme preguntas y me dijo mi tía, ¿pero tú nunca has estado con una mujer? Y le dije, tía, pues una vez con una chiquilla allí en el pueblo, le di cuatro besillos, y ella me dijo, ¿le diste cuatro besillos? Y yo dije, sí, pues entonces no eres gay. Y yo dije, ah, vale, vale, creo que tú digas. Hay gente que son muy religiosa y a mí me respetan, pero es que me conocen como persona. Que es importante, ¿eh? Que es importante. Pero deben de aceptarlo todo, no a mí, porque muchas veces dicen, es que a ti tú eres distinto, ¿no? Yo no soy distinto, soy igual. Y que a los otros no lo conocen, claro. Es que los demás no lo conocen. Me parecía una persona interesante, fuera de lo común, y le invité a que viniera a casa. Claro, venir a casa supone 550 kilómetros, cosa que él no se esperaba. Claro. Entonces, armándose de valor, que es más que otra cosa, pues cogió el cochecito que tiene, un pequeñín, un 106 creo que es, y se vino a San Carlos, a conocerme. Destino San Carlos, Isidro, sin saber ni quién es, ni dónde voy, ni qué va a pasar. Papá, esa... Falda, falda. Si fuera una discoteca aquí en Madrid, la primera vez que he salido ambiente. No sé, no. Esas cosas, yo que sé, me las guardo para mí. Eso sí que me las guardo, no. No, joder, qué marrón. Y cuando entré en el bar aquel, y vi a todos los hombres, además eran tomayores, y dije, uy, ¿esto qué es? Pero estaba súper cortado, yo pedí, me acuerdo que llegué a la barra, pedí una Coca-Cola, y me puse así, mirando para la pared, que no quería mirar a nadie. Y se me acercó uno, y empezamos a hablar, y esa fue la primera. Me dijo, ¿quieres que vayamos luego a la discoteca hasta que haya quedado al lado? Digo, bueno, no la conozco, tal. Fuimos a la discoteca y ya quedamos para otro día. Y así fue la primera cita. Fue a través de la internet también. Pero fue un... Estaba súper nervoso, empezaba a sudar, como fue, digamos, la primera vez, ¿no? Como más duro. Fue un poco complicado para mí. Pero después fui acostumbrando, ¿no? Con la segunda, la tercera, fue más fácil. Yo tenía 18 años y él tenía 43. Y estuvimos 8 años juntos. 8 años. 8 años juntos estuvimos. También me ha respetado y desde entonces, pero siempre, desde chico, desde chico, cuando estaba, tenía 16, 18 años, siempre me gustó la gente mayor, la de mi edad. Nunca, nunca me ha traído. He estado, he intentado estar con alguien de mi edad, pero nunca, he estado, pero nunca, no sé, no sé, no sé explicártelo. Yo creo que nací con este gusto, porque desde niño miraba a los maduros así. Es un gusto. Es un gusto, sin explicaciones. A mí, una persona joven no me dice nada. No me llama la atención, no me dicen nada, no me es atractivo, no, no, pasa desapercibido. Cuando me di cuenta que me gustaban los hombres, yo dije, para mí, si seremos 10, yo y 10, 10 millones, lo que hay, vamos. Siempre, como yo nací, nací en un pueblo pequeño y había muchos señores sentados así, y siempre pasaba mirando, ¿no? Yo creo que muchos de los jóvenes que los prefieren maduros es porque ha habido algún problema familiar o padres separados, no han subido con el apoyo de un padre. Y claro, entonces, además de buscar otras cosas, van buscando también un poco de seguridad. A un maduro le gusta una persona más joven porque quizás le da un poco más de vida cuando la necesita. Y creo que a un joven quizás le guste un maduro porque le dará quizás un poco más de madurez, de, no sé, madurez, seguridad. Eso de los traumas es una cosa que, bueno, que sí que hay gente que tiene traumas, pero que se inventó Freud, todos hemos leído a Freud, o directa o indirectamente, masticado por otros. Entonces, bueno, ya es un lugar como un trauma de la infancia, pues no, experiencia no significa trauma. Y pues, ¿por qué a alguien le gusta la gente mayor o le gusta la gente más joven? Pues porque sí, y está bien. Cuando yo era joven a mí me gustaba también la gente madura. Quizás, no sé, por la experiencia, por tener una experiencia distinta porque a lo menos conecta con la gente joven de tu edad. Es como imagen de la mente gay, hay mucha gente muy loca y entonces tú no sabes dónde está. La gente mayor es como más tranquila, ya han pasado su época de las locuras y te sientes como más protegido. Pero vamos, a mí en realidad me gusta, yo no tengo una edad, me gusta la persona. Para mí no hay estar en esa ley de, que son dos. Hay otra que son las verdades no dichas, que es muy cómoda porque no tienes que dar explicaciones a nadie. Y es una verdad evidente, pero no se ratifica. Simplemente se va asumiendo por los distintos miembros de la familia y aquí no pasa nada. Que es para mí una forma bastante elegante. A lo mejor. No hay que dar explicaciones, ni sí ni no. Vamos, yo he hecho siempre lo que he querido y lo que me ha gustado, no tener nunca ningún problema, como hay gente que se come la cabeza o... Bueno, desde el primer momento he hecho lo que me ha gustado y la verdad es que muy bien. El único problema que para mí es el que me hubiese gustado o me gustaría que mi padre y mi madre lo supieran de lleno todo. Pero hay cosas que no pueden ser y esta es para mí una de las cosas que de momento no es factible, vamos. Yo creo que hoy si alguien me pregunta a un amigo mío, Rob, si tú eres gay, yo voy a decir sí. Ay, ¿por qué nunca me ayudan? ¿Por qué nunca me preguntar? Yo no voy a salir diciendo para la gente que soy gay. ¿No? Yo tampoco lo critico. Cada uno hace de su vida lo que quiere y él lo lleva como él quiere. Yo conozco que hay gente que son gay y su familia tampoco lo sabe. Y tampoco tienen la necesidad de estar diciendo, mira, soy hoy en día. Pero yo pienso que a la gente inteligente no hay que decirles que soy gay. Ya simplemente lo saben. Lo saben. No, la cuestión, si yo fuera afeminado, digamos así, yo creo que tenía más facilidad que la gente desde joven y a ver que yo tenía algo diferente, ¿no? Pero por cuestión de voz, de forma de andar, de todo esto. No, pero no crees tú que por el simple hecho de ser gay no necesitas ser afeminado. No, es que tú no lo entiendes. Es que... Los gays son afeminados y son, como se dice, una loca, ¿no? El día que salga se encontrará muchísimo más sin ataduras, sin nada. Y el día que esté caminando por la calle le dará el viento fresco en la cara. No estará como, como te diría yo, como cuando estos días de levante nublado que te atormenta, sino irá... Es mala palabra que te da su libertad. Te da la libertad. Bueno, lo mío fue un poco peculiar porque yo se lo dije en un centro comercial. Así un poco montándome yo la película de si se le ocurría montarla o algo. Y que por el que dirán se callaría y no diría nada. Fue lo que pasó. A mí lo que me dijo fue, bueno, no me gustan, no es una cosa que me guste, pero eres mi hijo y no te voy a echar de casa. Habrá gente como los hay que los han echado de casa. En el fondo es cuando no te quieren. Una persona le preguntó a Javier cuando le dijo que era así, una persona. Le dijo, pero tú serás el que... Y Javier le contestó, yo te pregunto a ti lo que tú haces con tu novia. A que Sandro me preguntes a mí lo que yo hago con mi pareja. O sea, le preocupaba si él era el que hacía de hombre o era el que hacía de mujer. Igual es mi hermano. Hombre, no, pero tampoco hay que... Mi hermano, lo primero que me preguntó fue eso. El segundo, el que le sigue, le preguntó... O sea, yo le contesté por eso. Oye, yo no te pregunto lo que haces con tu mujer en la cama o con tu novia. Porque todavía no estaba casado. Pero que vivían juntos. Entonces, yo te he dicho que a mí me gustan los hombres. No te digo lo que hago con un hombre en la cama. Por lo mismo, yo no te pregunto lo que tú haces. O sea, que le preocupaba cuál era el rol que adoptaba en el tema sexual con un hombre. A mi hermana no te puedo presentar porque ella no lo entendería. Y más siendo tan joven todavía. No, yo pensé en traer mi madre, ¿no? O cuando no estoy bien aquí, pues entraré y le decía todo. Mira, este es mi amigo, estoy con él, estoy feliz con él. Yo tengo una prima, una prima que es la primera persona que yo se lo dije, que Gabriel la conoce y muchas veces viene a cenar con nosotros. Y esta prima es prima hermana de mi madre. Pues mi madre le preguntó a ella que si yo me vestía de farolais y si me ponía tacones. El hijo tiene que ser feliz. Entonces, eso es lo principal para mucha gente. Entonces, yo escucho a mucha gente decir, si mi hijo es feliz con un hombre, con una mujer. Y se lo he escuchado a gente mayor. Como más al lado de tu hijo estás y más cerca de él estás, más entiendes por qué le pueden gustar los hombres maduros. Y si tú ves que él no sufre y que él es feliz, adelante. Adelante con su relación y con su vida. Y tú al lado de ellos, claro. Pero, nunca alejarse de los hijos. Nunca. Un día que estábamos en el supermercado y estábamos a punto de pagar. Y detrás nuestro había una pareja brasileña. Yo los oí hablar y le dije, mira Robi, estos son de tu país. Y empezamos a hablar y entonces ella me dijo, ah, pues sí. Pues se parece, se parece su abuelo con usted. Y yo lo dejé ahí. Pensé que si fue una nota cómica y nada, no pasó más. El machismo y la homofobia no se puede eliminar por un decreto, por una ley. Lo único que se dice es que la homofobia está castillada y la homosexualidad está permitida. Nada más. Pero la gente sigue pensando a la antigua usanza. Y la juventud, curiosamente, y son estadísticas últimamente que se ve, son los más homófobos en los institutos, los más machistas. Es algo que yo no entiendo. Aparte de los más violentos, ¿no? Estas personas que somos iguales en todos los sentidos. La única diferencia es que en vez de acostar yo como hombre con una mujer, acostaré con un hombre. Esa es la única diferencia. Pero la forma de vivir y de ver el mundo es igual. De una vueltecita alrededor de su familia porque seguro que hay alguno cómodo a través de su familia. De hecho yo tengo un compañero, otro compañero, que el tema para él los gays era, vamos, los ponía de punto y medio, como se dice, y de hecho ahora tiene un hijo que es gay. Les diría a esta gente, les diría que se pusieran al día, que aceptaran la vida con lo que hay en la vida, que no hicieran, ¿cómo te diré yo?, que no clasificaran a la gente. Este es así, el otro es así, el mundo es diversidad. Al final te das cuenta de que, bueno, si pasa el problema de él, el que tiene el problema es la persona que le crea un problema, la situación. Entonces si le crea un problema, el problema es para él, no es para ti. En el fondo no pasa nada porque no estás haciendo nada malo. Es lo mismo que igual que puede odiar a un negro por racismo, no sé el motivo. Cualquier persona ve a dos chicos, dos chicas, o un chico y una chica, matrimonio, puede pensar en el sexo. Lo primero que a usted le puede venir a la mente. Pero lo que tiene que pensar es en el amor, que dos personas se pueden enamorar, incluso dos que no sean, incluso dos chicas se pueden enamorar y dos chicos sin ser gay, porque se enamoran. No es lo habitual, pero puede ocurrir. A las personas que tienen esta inclinación, que salgan, que vivan su vida, que sean felices, no se puede ser ni reprimido, ni tener miedo. Esa es una cosa para mí y que ya está pasada la historia. Hay que vivir lo que tú eres, ser como tú eres y adelante. Si tienes ese gusto, tienes que vivir, tienes que vivir la vida, porque nunca vas a ser feliz. Vas a ser feliz para los demás, para sus padres, por casar con una mujer y todo eso, pero la verdad, tú mismo no vas a ser feliz. El día de la boda fue un día muy bonito para mí. Hubo un conjunto de gente que yo no había visto nunca en mi vida. Nos lo pasamos todo bien, como si fuera, no sé, como si todos nos hubiéramos visto toda la vida, ¿no? Fue un día encantador. Y supongo que a la gente en un principio le debió chocar. En el primer momento sí, me sorprendió la diferencia de edad. Luego, cuando estuve hablando con ellos, al cabo del rato ya ni me daba cuenta de la diferencia de edad. ¿Que haya mucha diferencia de edad entre la pareja? Yo creo que en la hora de determinar la convivencia entre un hombre y una mujer, o entre dos hombres o dos mujeres, lo importante es su madurez. Creo que es muy importante que la pareja, antes de establecer un contrato de este tipo, un contrato de convivencia permanente, se conozcan y sean conscientes de cuál es su grado de madurez. Vamos a decir, el matrimonio es una función... ...burocrática... ...para ser prácticos en el fondo. La gente se quiere o no se quiere, están casados o no están casados. La verdad es que cuando me dijo que Rubén era tan joven me sorprendí un montón. No lo entendí en aquel momento, pero es normal. O sea, son cosas que en un principio piensas... No sé, la familia de Rubén, ¿qué va a pensar, no? He visto que es una relación que es de amor, o sea que no hay ningún interés por medio, que se quieren y se respetan, simplemente que hay un montón de años por medio de diferencia y una relación muy bonita. Creo que todos los han aceptado por cómo es Isidro y cómo es Rubén. Se ha ganado la gente. Hay que pensar en un futuro, principalmente para él. Yo mi futuro ya lo tengo hecho, pero él lo tiene que hacer y hay que pensar más en él que en mí. En mente, ¿tú piensas? Su carácter, que es muy cariñoso, todo. Tome la persona. Y cuando estás enamorado, pues, eso pienso que es desde el pelo hasta el leíto pequeño, más sus sentimientos, su corazón y su interior. De esta manera, una gran persona. No ya para mí, sino para los demás. Intento. Incluso piensa, incluso llora porque piensa de que si le pasara algo, eso para mí es amor, es un querer a una persona, incluso meterte dentro. Es algo como fundirte. Es una palabra así, muy grande y, no sé, muy difícil de explicar, pero... Es difícil. Muy, muy difícil. Lo que tiene que hacer mucha gente es eso, tener amor. Y hay mucha gente que no lo tiene. Pues el estar en Pérez, como he estado ahora 12 días, lo más reciente, y notar un vacío tan grande en mí que era insostenible. Antes, cuando nos veíamos de fin de semana en fin de semana, pues nos veíamos en fin de semana. Pero ahora que vivimos juntos, pues la verdad que es algo que no se puede... no se puede llevar cuando estás tan hecho a tu pareja. Y cuando sientes lo que sientes por él, y cuando se preocupa tanto por uno como se preocupa a Javier, que eso, que con 62 años te estén preguntando, te estén preocupando, tus hijos, tus nietos, has ido a verlos, has ido a tal, pues eso. No poder estar... Es como, te diría, mi media mitad. O sea, sin él no soy nada. Es así, muy simplificado. O sea, es... Yo si no está él, me siento como dice él. Aquí he estado estos días ahora y pues vacío, hasta aburrido estaba aquí, no sabía ya para dónde ir. Digo, me falta... Me falta el que me hace así o el que me da... O meterte en la cama y que no esté él, pues... Digo, aquí me abrazo ahora la almohada, pues no es lo mismo que quieres que te diga. Hay que comprender que él es mucho más joven y a él le gustan cosas que a mí no me gustan tanto, pero bueno, por el solo hecho de que a él le gustan, pues hay que tratar de comprenderlas. Lo mismo que él hace conmigo. Si hay alguna cosa que a él le parece muy anticuada o, por ejemplo, si hablamos de cine, yo le diré Elizabeth Tyler y él me dirá ¿Quién es esta mujer? Y digo, bueno, pues te enseñaré una película y así sabrás quién es. Y vamos por ahí. Le estoy enseñando porque él es muy cinematográfico y le estoy enseñando lo que hicieron nuestros antepasados y lo que estamos haciendo hoy. Con mi edad, provecta, 70 años, creo que es edad provecta, yo dije, este chaval es diferente. Mira, yo he tenido muchas parejas, generalmente correspondía a un prototipo de chaval joven, rudito, mono, con lo cual tenía un problema. He tenido problemas. Siempre se lo llevaba puesto a alguien. Rubén ni es rubito ni es mono, ni corresponde a todo aquel arquetipo que yo tenía. Y basándome en un principio de psicología que dice que si siempre haces lo mismo obtendrás el mismo resultado, digo, mira, este puede ser un éxito porque no se parece a ninguna relación anterior. No era repetir guión y van, van. Esa fue una de las razones por las cuales, aparte de buena persona, de buen corazón y todo ello, digo, mira, este rompe los esquemas que yo he tenido. Que somos normales, o sea, es una cosa normal. Que nos queremos con toda la normalidad del mundo y que estamos muy felices con toda la normalidad del mundo y corte, que dentro de dos meses nos casamos. Javier, ¿conscientes encontrar matrimonio y en este acto efectivamente lo contraes con Gabriel? ¿sí, Gabriel? Gabriel, ¿conscientes encontrar matrimonio y en este acto efectivamente lo contraes con Francisco, Javier? Por los poderes que me han sido concedidos, yo os declaro matrimonio. Ya pueden besarse los nombres. El primer persona casi maduro que me gustaba era Richard Burton. Un actor brasileño que posee un hombre maduro y peludo, y eso me atraía mucho, que se llama Tony Ramos. Sean Conner. Robert De Niro, puede ser, pero tampoco nunca a nivel de decir me gustaba y listo. Y me gusta también Anthony Hawkins mucho y Español del Bosque, el entrenador de España. Gracias por ver el video.